¿Qué le pondrá el jurado a Pachu Peña en Flor Díaz? Votación del... Mañana en la noche de la sentencia, el duelo y la eliminación, ¿eh? Votación para Pachu Peña en Flor Díaz, votación del señor Ángel Debrito. Hola, bienvenidos a todos. Pachu, ¿por qué este look tan extravagante? No, porque es un cantante de escena show. Es como un escena show de esos de pueblo. Eso me desconcertó un poco. No, 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 no iba a ser rada. Medio mexicano, ¿no? Sí, tiene esa onda rosadino también. Parecías el papá de Luis Miguel. ¿Por qué no? Sí, tiene una onda el papá de Luis Miguel en la serie, totalmente. Por ahí, por ahí. Bueno, arranco por Flor, que me sorprendió mucho. Y para bien, muy bien. Si recién arrancás a cantar, dale. Hace dos años que estudio canto. Con Facundo Abraham, que le mando un beso grande, gracias. Metele porque bailás espectacular. Y para ser principiante también lo hiciste muy bien. Me gusta la elección del tema. Está buena. Me gustó Pachu ahí luchando con la afinación. Por momentos ganando, por momentos no tanto. Pero quizás lo que te faltó hoy me parece es un poco más de... Ponerle un poco más de power, de onda. Te vi un poquito nervioso. ¿Ah, sí? No sé si era así o no. Es el papá de Luis Miguel, es el mismo. Ahí está. Es igual, ¿eh? Pero pasa, carnal. Luisito Rey. Luisito Rey, totalmente. Está parecido, está parecido. Me faltó eso, como que te animes un poco más, que te sueltes un poco más. Porque estaba muy atado a la letra, quizás. Estaba... Acorsetado en cumplir todo, me pareció. Y vos ganás, como te dije antes, con el carisma. Soltate. Sale mal, sale mal. Sale bien. Va a salir espectacular. Así que hoy me faltó un toquecín más. Vamos, Gelito. Bueno, un poquito. Y el voto del señor Ángel de Brito. Me presionan acá las juradas. Señores, el voto de Ángel es un 6. Bueno. Está bien. No, no está mal. Señores, está bien. Votación de la señora Guillermina Valdez. Ídola. Hola. Hola, Pacho y Flor, Nico. Para mí lo que tiene Pacho, que te estoy observando, lo deben ver muchos, ¿no? Sos como... Sos una artista que sostiene de principio a fin el tema que elijas, ya sea un baile. No me importa si afinas o no. Vos sos una artista y lo defendés a muerte desde que empezás hasta que terminás. Vamos, vamos. Eso no sucede mucho. Es eso lo que me pasa con vos. Y con Flor, porque Flor cuando baila es una preciosura, es una belleza y se ve que esa disciplina y ese virtuosismo lo lleva a todos lados porque está empezando y canta muy lindo. Así que ambos me parecen una buena pareja. Me parece que eligieron muy bien el tema por vos, sobre todo, Pachu. Exacto. Es verdad, el tema de la afinación. Lo voy a dejar pasar. No es para un 10, pero es un buen puntaje porque ambos estuvieron muy bien juntos. Así que acá a minutos. Muy bien, señores. El voto de la señora Guillermina Valdez es un 8. Pero es buenísimo para el chamaco Rodríguez, para Luisito. Luisito Rey, tremendo.